Estéticamente bello, Osvaldo Soriano, como siempre, para poder contar sus enormes historias futboleras, muchas de ellas que trascienden la cancha, que van más allá del alambre olímpico. Decíamos que vamos a hablar de la estética con alguien que nos va a ayudar a repensar algunas cuestiones. Es doctora en filosofía, profesora de la asignatura estética en la carrera de filosofía y de filosofía social, en la licenciatura en trabajo social, ambas de esta casa, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se especializa en los cruces entre estética y política, así como la teoría crítica de la cultura. Trabaja en varios colectivos de investigación y de militancia universitaria. La saludamos, le damos las gracias por estar aquí prendida, por sumarse a este doble 5. Romina Conti, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Bueno, la primera pregunta es la que le hacemos a todos los entrevistados. Asociación libre. Y te metemos en un lugar que no sabemos si sos afín, si te gusta, que es el fútbol. Pero te invitamos a pensar, si decimos estética y fútbol, ¿qué nos podés contar? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? Bueno, en realidad como me dedico a esto vienen muchas cosas a la cabeza muy rápidamente. Pero estaba escuchando ahora unos minutos antes de la llamada, del inicio del programa y un poco de lo que ustedes estaban reflexionando en torno a esto. Y pensaba que, claro, estética se ha vuelto un concepto altamente polisémico, de un tiempo grande a esta parte. Y entonces se asocia con muchas cuestiones. Ustedes reponían ahí en los comentarios previos la cuestión de lo estético vinculada a la belleza más comercializada, ¿no? Las cirugías estéticas, los salones de belleza, esas instancias que tienen que ver con las formas en las que el autodiseño de los seres humanos ha entrado a las lógicas del mercado. Y a la vez también aparecía la idea de estética cuando pensaba en el juego de algunos jugadores en particular, algunas escenas, algunas jugadas en particular, algunos nombres, ¿no? Y bueno, por ahí escuchaba, Maradona es el jugador más estético de todos los tiempos. Y no es la primera vez que lo escucho y lo he visto, lo he leído muchas veces. Me interesa muchísimo el fútbol porque me interesan muchísimo las expresiones culturales que tiene esa llegada al corazón popular. Y que no puede ser neutralizada esa llegada a pesar de varios esfuerzos que entren dentro de las lógicas más instrumentales y mercantiles en las que, bueno, lamentablemente estamos sumergidos en nuestra organización social. Pero todas esas formas de emplear el concepto ahora me hacían pensar en eso, ¿no? En de qué manera la estética es una esfera tan amplia que incluye el orden de la belleza. Uno dice esto es estético cuando quiere decir es bello. Es lo más bello que se me ocurra pensar, ¿no? Este jugador, esta jugada, esta escena, esta combinación de técnica, de arte, de iniciativa, de irrupción de lo inesperado. Entonces, en realidad es estético pero quiere decir bello. Pero quiere decir bello porque lo siento así. Y ahí es donde el concepto de estética está bien usado, ¿no? El fútbol tiene mucho que ver con el sentimiento, no solamente para los y las espectadoras o quienes asistimos al partido o quienes seguimos los resultados y deseamos y anhelamos y ponemos en el orden del futuro y del proyecto eso que estamos esperando que pase como resultado del juego, sino también para quienes están en la cancha y para quienes tienen que tomar un conjunto de decisiones particulares basadas en la sensación bien corporizada, bien presente, bien territorial, digamos, y material del momento en el que se despliega esa relación con los otros que también somos los que estamos presenciando el partido y expectantes ante lo que pase ahí y también los objetos, también la cancha y la pelota y los arcos y los medios y los que están filmando y los sonidos que se escuchan y las hinchadas que cantan, la relación de toda esa materialidad sensible que atraviesa las emociones y los sentimientos de todos los que están involucrados ahí hacen que el fútbol sea un, como muchos otros juegos, pero yo creo que en particular, por lo que implica en términos de comunidad y por ahí después vamos a hablar más de eso, claramente un tipo de experiencia estética, un tipo de experiencia estética muy particular del que se podrían precisar muchísimas cosas, ¿no? La estética en realidad, digo esto solito para dialogar mucho más, no es algo así como el estudio de la esencia de lo bello, ¿no? Claro que se ocupa de la belleza, pero la estética tiene sus antecedentes en la filosofía clásica que es mucho más ontológica, digamos, metafísica, que piensa la esencia pero en realidad surge como disciplina filosófica específica recién en el siglo XVIII, recién en la ilustración, es decir, que está atravesada por una concepción bien clara de la centralidad del sujeto, más que de la cosa de ese sujeto moderno, hombre blanco europeo, ¿no? El sujeto tradicional de la ilustración europea, pero que sin embargo apela a, y se ocupa en última instancia la filosofía moderna se ocupa a la postre, digamos, los autores, la mayoría de los autores de la filosofía escriben sus estéticas al final de su vida no son unas obras menores ni simples, no es lo primero que escriben, lo piensan mucho, porque es meterse en el terreno del sentimiento y ese es un terreno muy resbaloso para la subjetividad que inaugura la modernidad, donde sujeto es ante todo sujeto que conoce entonces cuando hay que hacerse cargo del sujeto que siente, ¿no? De esa subjetividad que siente, y entre otras cosas siente la belleza y se conmueve y se emociona con esa belleza que siente, bueno, la responsabilidad es mucho más grande y ahí es muy difícil el trabajo de la filosofía y se nota en las obras que inauguran la disciplina. La estética viene entonces como a nombrar esa dimensión de la subjetividad que recién, muy tardíamente, ¿no? En la constitución de esa subjetividad de la que todavía somos deudores y deudoras, una dimensión que no estaba nombrada, ¿no? Por eso también se usa, y lo escucho, y lo escuchaba hoy también cuando empezaba en el programa, para nombrar eso que es indescriptible, ¿no? Es la jugada más estética que veo en mi vida o es el jugador más estético que veo en mi vida, quiere decir, me conmueve de tal forma que me hace percibir una manera de relacionarme con las cosas inédita, digamos, ¿no? Disruptiva. ¿Y por qué crees vos que, bueno, como rama de la filosofía, la estética ha quedado así como cierta posición de banalización o de disciplina hasta menor? Porque te cuento que nos pasó, en el anterior programa hicimos futbol y ética. Y la verdad que cuando yo tuve que escribir eso, me sentía más cómodo escribiendo en relación a eso que meterme en este terreno de la estética donde, nada, sentía esta imposibilidad, inclusive personal, de pensar en relación a lo estético. Bueno, es buenísima la pregunta porque además es cierto, el diagnóstico que haces está muy bien. Es decir, hay algunos autores, incluso de filosofía argentina, que Romero Brest, por ejemplo, que además es muy conocido en el campo del arte, decía que la estética había quedado como la cenicienta de la filosofía. Lo que, en un lado, es una acusación de marginalidad, de periferia, por supuesto, de subalternidad, piensen en ese personaje, y por otro lado también es un halago, es una promesa, ¿no? Porque desde ese lugar, que muchas veces es el lugar de la incomodidad, como te escribías vos recién, de la incomprensión, del malestar, lo ha llamado Ranciere, un filósofo francés que se ha dedicado también a muchas cosas vinculadas al mundo de la cultura. La reflexión estética es una reflexión incómoda que, como te digo, además llega tarde, llega a la postre, y que además responde a cierta dimensión, como decía hace un ratito, de la subjetividad, que no es la central en el discurso hegemónico de la modernidad. El sujeto es el sujeto que conoce. Conocer, y conocer para transformar, y para emplear, y para utilizar, es decir, la lógica de la construcción instrumentalista del mundo, está alejada del territorio, de los sentimientos, de las emociones, que decíamos hace un ratito, y por eso también el arte, y el mundo del arte, al que siempre se remite la estética, es una dimensión paralela, pero secundaria, en la vida de las personas, muchas veces relegada a la esfera del recreo, del pasatiempo, del entretenimiento, con todas las diferencias y las transformaciones que esas ideas y esos conceptos nos permiten pensar. Pero la estética es ese pensamiento del nuevo desorden, dice uno de los autores que ya nombré, es decir, viene a desordenar la forma de la respuesta fácil, de la estrategia asegurada, de lo que en teoría no tiene que fallar y nos permite una comunicación sin rupturas. Que básicamente es esa praxis humana en la cual podemos subsumir todas las experiencias particulares, nuestras relaciones particulares con cada una de las cosas y las situaciones del mundo, a un concepto, a un juicio determinado, a una forma de conocimiento. Conocer es eso, básicamente, subsumir cualquier experiencia particular en un universal, que puede ser el concepto, la idea, el conocimiento, y por ende poder comunicarlo y decirnos mutuamente, mirá, esto es una silla, Maradona es un jugador de fútbol, y que eso esté sin discusión. El problema es que en esas frases toda la dimensión de la sensibilidad humana está oculta. Si Maradona es un jugador de fútbol, me estoy perdiendo unas cosas en esa presentación. Es decir, se queda muy corto, no dice nada. Sí, nosotros, Romina... Si te quiero un poco más allá, te metes en un problema. Sí, nosotros, la otra vez leíamos, yo escribí algo que tiene que ver con esto, que algunos denostan la figura de Maradona como futbolista, y te dicen eso, es un simple jugador de fútbol. Es como decir que una novela es una astuta combinación de tinta y papel, que un violín es un pedazo de madera con una tripa que oficia de cuerda. Es tener una mirada muy acotada de las cosas. Estamos hablando con Romina Conti, doctora en filosofía. Te escuchaba y me ponía del lado, a ver, de aquellos que entienden la belleza desde otro lugar. A ver, nosotros tenemos una disputa ideológica futbolística y extra futbolística con muchos. Nosotros creemos que la belleza es parte esencial del juego, y la belleza y la creatividad es parte esencial de una sociedad mejor. Pero aquellos que te dicen, los que ganan, que son ordenados, que tienen buenos resultados, también dan lugar para que muchos piensen que eso también es bello. Te pueden decir, el equipo gana siempre, no es un equipo armonioso, pero gana, y es bello. Y eso se traslada después a la sociedad, ¿no? Los exitosos, los ganadores, forman parte de esa estética bella que ellos entienden es bella. ¿Cómo lo analizamos ahí? ¿Qué les pasa? ¿Por qué pensamos tan distinto y por qué vemos el mundo de esa manera? Bueno, ese es el nudo de la estética. Esa distinción, o sea, la estética es siempre una distinción que abre esa dimensión más vinculada a esto que nosotros decimos, bueno, la belleza tiene que ser parte de eso. Porque la belleza no es algo, a eso me refería con que no hay como la esencia de la belleza. Ninguno de nosotros podría, y ninguna de quienes nos esté escuchando, y tal vez sea un buen pasatiempo para el fin de semana que intenten hacerlo, definir la belleza sin conflicto, sin tensiones, digamos, sin acabadamente, con soltura, como podrían definir lo que es una silla. Definir que es la belleza no es posible, y por eso no se pueden hacer juicios de conocimiento sobre lo bello. Cuando uno dice que algo es bello, lo que dice es que le provoca determinadas sensaciones. Eso, en el inicio de la formulación de la estética, lo dice Candil, y ahí para acá, incluso en las líneas descoloniales, está en juego, o sea, no es meramente clásico el enfoque, pero nosotros decimos que algo es bello cuando nos provoca un sentimiento de placer, de emoción, de satisfacción, que además suponemos que también les provoca a otros. Decir que algo es bello es decir, esto me emociona de tal manera, me permite relacionarme con lo que estoy nombrando, sea un jugador, una jugada, una escena de un partido X, o una obra de arte cualquiera, me permite relacionarme de una manera en donde se tocan las fibras sensibles de mi subjetividad, pero supongo que también de otras subjetividades, y cómo sé que lo supongo, porque no digo a mí me parece bello, sino que digo es bello, y pretendo, y llevo a otro, vos tenés que venir, venís a ver este jugador, tenés que venir a ver esta obra, esta película, porque realmente son muy analogables, los registros que estamos nombrando, y lo llamo porque me parece que lo tiene que compartir. Ahora, esa no es nuestra forma habitual de relacionarnos con las cosas, nuestra forma cotidiana de relacionarnos con las cosas, en general, el valor no está puesto en los valores de belleza, aquello que nos gusta, nos disgusta, nos place, nos displace, sino que está puesto en el valor de la utilidad, aquello que sirve para. Y entonces cierta banalización de la belleza lleva a entenderla, a restarle, digamos, todas estas heterogeneidades de las que hablamos, y ponerlas en la bolsa de los valores de lo utilitario, y claro, por supuesto ahí es más importante ganar, y ahí puede ser más importante la tabla y las posiciones en las que se va subiendo en esa tabla, y los torneos y las copas que posee cada uno de los equipos, ¿no? Ahí creo que muchos, la teoría ha dicho mucho respecto de la diferencia entre la experiencia instrumental, utilitaria, mediatizada, digamos, de la humanidad, que por supuesto nos atraviesa porque es deudora de esa forma de organización del trabajo que se llama capitalismo y que todavía constituye nuestra vida, la lógica del eficientismo, del logro, del resultado, de la instrumentación, sin el pensamiento sobre los fines y el atravesamiento personal y emocional que esas acciones conllevan, o sea, está atravesándolo todo, pero en el mundo del arte, que es el más habitual al que la estética se dedica, y yo diría que también en el mundo del fútbol, sin ningún temor a equivocarme, no es eso lo que constituye el valor fundamental, hay varios aportes teóricos sobre esto, pero tal vez los más interesantes sean los literarios, y yo no me olvido nunca de una, un pedacito, porque no es el final de un cuento de Alejandro de Lina, que seguramente ya habrán compartido alguna vez, donde después de varias caracterizaciones de los personajes, aparece esa frase de que un grupo de hombres que se quieren y se respetan es invencible, pero si no lo fuera, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o indeseables. Ahí la victoria aparece en un segundo lugar, y si bien es un segundo lugar en el orden de lo vincular, en el orden de lo sociopolítico, barra ético, ese segundo lugar también lo tiene en el orden del sentimiento, que es el de que la estética se ocupa. Romina, y viste que hay un fenómeno cultural, en nuestro país, que es la cuestión de las hinchadas, del marco, del estadio, de la gente, y la particularidad que se genera en ese campo, en esa situación, donde inclusive hay visitantes de otros países que solo vienen a ver, más allá del partido, vienen a ver el espectáculo que se produce en la tribuna. ¿Cómo podemos pensar esto? Porque en realidad, digo, ahí lo central en el fútbol sería el juego. Pero sin embargo, se provoca un fenómeno por afuera, por los costados, que lo interrumpe, que lo atraviesa, que a veces es hasta más importante que el mismo juego. Sí, está buena la observación, porque en realidad yo no sé si seguiríamos llamando fútbol al deporte que se juegue sin participación comunitaria, digamos. Independientemente de que eso no siempre sea en la cancha, vivimos las situaciones de pandemia, vivimos situaciones en las que las hinchadas no pueden ingresar, los partidos visitantes, sabemos que esas cosas suceden, pero sin embargo, detrás del televisor o del celular o del lugar de la radio, porque no lo pueden escuchar por otra vía, está ese mismo movimiento que para los turistas sin duda será un espectáculo interesante, pero que en el fondo no es meramente un espectáculo, y ahí no me quiero meter en ese concepto de espectáculo que está muy también atravesado por distintas concepciones, pero sí en la cuestión de lo popular y lo comunitario en el fútbol, como también en muchas otras expresiones de arte popular, lo que suele llamarse popular, mal llamado, digamos, también es un fenómeno de ese tipo los conciertos de los redondos, ¿no? También traen turismo en el mismo sentido algunos conciertos de determinadas bandas que han sido muy populares, y en ciertas épocas, si uno lo piensa también en términos históricos y de modificación de este campo de lo estético, de donde se van jugando esa dimensión de las emociones y de los sentimientos, en la antigüedad clásica, pero también en otras sociedades, esa experiencia, digamos, que estaba atravesada, por ejemplo, por el teatro, por la tragedia, tenía una gran función social, reunía a toda la ciudad en una experiencia común, ¿sí? Las tragedias griegas se llevaban adelante en el Ágora y en ese momento se reunían en una experiencia común, pero la experiencia no era exclusivamente el texto, ¿sí? que se podía leer por otra parte, ni la puesta en escena, que también tenía muchas particularidades y similitudes con otras, sino que la experiencia lo que atravesaba era el conocimiento de las pasiones y para algunos autores, Aristóteles y varios otros, la posibilidad de expurgar esas pasiones, la posibilidad de sacarlas de sí y de ponerlas en el terreno de lo común. Hoy, esa función la cumple en muchos sentidos el fútbol y el deporte en general, pero el fútbol en particular, porque no se juega solamente el resultado del partido, como decíamos recién, por lo menos en términos amplios o profundizando un poco, sino que también se juega en ese momento tan complejo, ¿no? en esa suerte de escena en la que todos intervienen, una cierta idea de humanidad, de hombre o de mujer, porque también tenemos fútbol femenino, por eso hace ahora, una cierta idea del mundo, de los seres humanos en el mundo, ¿no? El enfrentamiento que se produce de un equipo y del otro, no es un enfrentamiento inmediato entre los jugadores, sino que está atravesado, como decíamos hace un rato, por la mediación de las cosas, los jugadores con la pelota, pero el clima, el terreno, la cancha, los sonidos, la tribuna, las hinchadas, la pregunta no es simplemente quién es el mejor de los equipos para vencer esa resistencia de las costas, la inmovilidad de la naturaleza, ¿no? Sino quién es el mejor para trabajar ese mundo y mostrarlo ante el resto de los seres humanos. Y para los espectadores no es solo mirar, ¿no? No es seguir los acontecimientos, digamos, con un afán informativo, cognitivo, a ver qué pasa acá, es sufrir, es anhelar, suponer lo que va a pasar, proyectar lo que podría pasar mejor, estar esperando, y no en soledad sino en comunidad, una comunidad de quienes saben que en este juego está pasando mucho más que una contienda deportiva, digamos, ¿no? Por eso se comunica de hecho con la voz, con la cara, con el canto de la hinchada, con el gesto desmedido. Ahora, Romina, está bien, está todo lo grupal y yo te escucho esto de la construcción, comparto. Ahora, en un momento, en nuestro deporte y en el arte también, aparece la individualidad de un sujeto que siendo parte de esa estructura, de esa sociedad, la lleva un poquito más, quiero decir, genera algo impensado para el resto, genera algo de la utopía que me mandaste el texto de Quijano. Es decir, y ese sujeto, siendo, bueno, parte de esa historia, de esa historia, de ese pueblo, pero le agrega un plus que es individual. ¿Cómo afecta esta cuestión de lo individual, la aparición de Maradona, del Messi, que está bien, es parte de la construcción del fútbol argentino, no es fruto de la nada, hay toda una historia, toda una construcción en mucho sentido social, pero ese individuo genera algo totalmente distinto. ¿Qué podemos pensar de esto? Bueno, la estética, o mejor la teoría del arte, ha nombrado una palabra que se llama genio, que es bastante común y que todavía se usa. Está en discusión, la estética contemporánea discute esa idea de genialidad, pero para la estética más clásica, el genio era aquella individualidad atravesada, por cierto, talento natural, configuración sociohistórica especial, absolutamente particularísima, donde particular quiere decir diferente al resto, ¿no? Por ahí después volvemos sobre eso, que rompe la regla del arte, que rompe la regla del juego, por eso irrumpe como lo inesperado, pero que a su vez con eso inaugura una nueva regla, ¿no? Es decir, las transformaciones en los estilos, en los géneros artísticos, en el avance de las técnicas, que son todos aspectos que también se pueden ver en el fútbol, están llevadas a cabo por esas individualidades, aquello que era absolutamente inesperado, el resto de las cosas podríamos sistematizarlas para que las hiciera cualquier máquina, la realidad es que no es así, porque la individualidad interviene en esa lógica que el juego propone, ¿no? En esa lógica de relaciones con los distintos elementos de esa jugada, porque son muchas cosas, no es simplemente la técnica deportiva, no es simplemente la habilidad futbolística, tiene mucho que ver con cómo construye una constelación diferente con el conjunto de los elementos de ese instante en el que va a romper la regla y va a instalar una nueva, si se quiere, un nuevo modelo, un nuevo paradigma, o ese nuevo horizonte que puede o no convertirse en utopía, es siempre algo que no existe y parte de un conjunto de aspectos de la individualidad que en el arte vieron en llamarse genialidad. Romina, vos sabés que recordaba mientras lo escuchaba Gustavo leer su columna y te escuchaba a vos, algo que me pasó cuando era chico, años 78, mis compañeras de la escuela primaria estaban perdidamente enamoradas de los jugadores holandeses, eran muy chicas y creo que la lectura pasaba por allí, la belleza estética de esos futbolistas y yo que tenía ocho años quería hacerles entender que en realidad Hozeman no era muy bonito pero el juego bello lo jugaba Hozeman. Bueno, hasta aquí quedaba esto de la belleza de los alemanes, de los holandeses, de los ingleses, pero con el paso del tiempo encontré que eso lo trasladaban a la sociedad y a la manera de vivir. Entonces te dicen no solo son bellos estéticamente jugando al fútbol sino porque son bellos aquella sociedad es mejor que esta donde juegan unos morochos con las medias caídas y con bigotes. Digo, el fútbol trasciende lo que pasa en la cancha y yo me encontré con esa realidad. ¿Vos cómo la analizás? ¿Por qué hacen esa lectura? Lo bello, lo estético con lo lindo y porque son bellos y lindos forman parte de una mejor sociedad. Bueno, eso es bastante más complejo y nos lleva de vuelta a los deudores que somos de esos paradigmas modernos occidentales porque eso que vos decís lo bello, lo lindo no es lo bello, lo lindo en general. No, no tiene un fundamento, otro fundamento que no sea la hegemonía que se construye del europeo, blanco, si es posible, alemán, en ese momento del origen de la moda medial y que todavía son deudores nuestros paradigmas de belleza, no solamente para lo masculino sino por supuesto también para lo femenino y toda la industria de la estética está jugando claramente ahí con mucho rédito financiero, pero la belleza vuelve a esa misma distinción de la belleza que hablábamos hace un rato, si hay otra concepción de la belleza que no es la definición de unos rasgos comunes y que no es la definición de un orden social que se dirime a partir de esas individualidades de rasgos comunes que se condicen con el paradigma hegemónico de lo bello, la belleza vinculada a lo que nos hace sentir en tanto desarrollo de nuestra humanidad, de nuestro carácter humano, cuando uno refiere la esfera del sentimiento lo que está refiriendo es una dimensión de nuestra humanidad que está poco atendida, vamos a decir así, en las 24 horas de nuestra vida cotidiana, porque el resto de los momentos no apelan a nuestras sensaciones sino a aquello con lo que podemos encajar o lo que encaja en ese orden de valores preestablecidos vinculados a intereses que tienen mucho más que ver con el rendimiento y el aumento del capital que con la lógica de nuestras comprensiones sociales. Yo creo que cuando se piensa que son mejores o más bellas son distintos valores, ¿no? De lo mejor deben haber hablado en ética la semana pasada o la anterior y nosotros vamos a hablar de la belleza pero cuando se hacen esas comparaciones muchas veces se pierde de vista el carácter de construcción del orden social. Es decir, cuando uno dice que un jugador es más bello está en el orden de lo individual y está vinculando la belleza a esos caracteres tradicionales legitimados por las lógicas del mercado pero también de las industrias e instituciones culturales que atraviesan este y cualquier otro país. Pero cuando dice que la sociedad es mejor está pensando en sociedades que producen esas individualidades y para muchos la lectura de una sociedad mejor no es la de un conjunto de individuos sino la de una comunidad por eso me parece por eso me parece que ese concepto es tan interesante y tan fuerte en el cual todos seamos parte digamos y todos seamos parte para definir cuáles son esos parámetros de belleza con los que nos queremos jugar que tienen que ver con cómo nos sentimos con cada una de esas instancias. Hay una estética de la solidaridad que tiene que ver con eso por eso yo al principio les decía uno no dice esto me parece bello a mí como si dice de algo que come por ejemplo sino que cuando se refiere a la obra de arte cuando se refiere a un jugador cuando se refiere a un partido X se refiere a algo que espera que los demás sientan de la misma manera eso nos aleja de la individualidad necesariamente por más que además en el medio de esa escena aparezca un individualismo un genio que rompe una regla la rompe porque está ahí creada por otro por una comunidad anterior y en esa ruptura también genera una nueva comunidad no somos seres aislados somos gregarios somos comunitarios somos colectivos y nuestros sentimientos también se juegan en esa dimensión lo que pasa es que eso no es del todo favorable a las lógicas del individualismo que el neoliberalismo en el que vivimos sigue propiciando bueno Romina la verdad que te agradecemos mucho la nota un placer y déjame decirte que es muy bello escucharte te mando un beso grande muchísimas gracias Mario y Gustavo me voy a quedar escuchando el programa porque me gustó mucho mucho bueno muchas gracias por atendernos ahí está la doctora en filosofía Romina Conti dejó algunos conceptos interesantísimos para repensar esto de la construcción de la belleza y bueno y como siempre lo decimos en este programa vamos un poquito más allá de la pelota